Acción ¡Oh! ¡Ah, amigos! ¡Solo está de nuevo! Ok Ahora, les voy a contar una noticia que pasó en la calle en pedocres Un tornado arrasó con todo lo que vemos aquí excepto por la casa que es de una estructura muy fuerte Arrasó... ¿Hanos probado leche, por favor? Arrasó con un baño ¡Oh, demonios! ¡Nada! ¡Oh! Arrasó con un baño donde hay una persona haciendo... ¡No! Arrasó con un baño haciendo... una persona dentro del baño, haciendo sus necesidades sanitarias Al parecer la casa, la estructura de la casa sigue intacta sigue en pie Señor, ¿qué se estaba haciendo cuando le cayó el tornado? ¿Eh? Señor, ¿por qué se parece a Licha la loca? ¿Eh? Señor, ¿por qué está afectado ahí cuando te ha tornado? ¿Eh? Bueno, ¿me puedes explicar qué pasó con este tipo? Estos tipos van a ser van a ser dos píldoras que no... no recomendando por el gobierno el gobierno pide solo una píldora y media para todo tipo de personas que son adictoras... adicto... adictas... Señor, ¿se está masturbando? ¿Qué está pasando? jajaja 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 apasionamos aquí que el señor... que el señor... el señor se va a llevar...